Aquí en el 12 de octubre están de celebración, están de cumpleaños y me dijeron que hablara con usted, con el señor Dimitri Yepes. Claro que me dijeron que era mitad ecuatoriano, mitad colombiano y que está medio loco. Don Próspero, bienvenido al barrio. Gracias. Esta es su casa, el centro del diseño y la creación en Colombia. Me encanta. Es el barrio más importante donde todos los fabricantes de muebles de este sector, que somos unos 1.200 almacenes, estamos creando y diseñando todo el tiempo. ¿Usted qué es lo que trabaja entonces? Yo trabajo la madera porque nací en la madera, Próspero. Mi padre nació en un pueblo del Ecuador que llama San Antonio de Ibarra, donde todos trabajan la madera. Yo soy un heredero de la madera y toda la vida he venido trabajando la madera, la creación, la artesanía, el arte. ¿Pero y qué les enseñó esa técnica, esto? Mi padre vino a Colombia hace unos 60 años y nos formó a nosotros en la madera, fabricando mueble clásico, donde hicimos todos los procesos durante nuestra niñez y nuestra juventud. ¿En el Ecuador? Aquí en Bogotá, Colombia. Aquí en Bogotá, Colombia. ¿Y este plato es de los que usted hace? Sí, señor. Este es nuestro trabajo. Me le rompieron este pedazo. Don Próspero, no lo rompieron. Es el arte. El arte es así. Creación, diferencia. ¿Ah, es así? Sí, señor. La naturaleza, aprovechando la naturaleza de la madera. Y tiene atos rotos, ¿no? Vea, aquí casi le rompo otro. Vea. Y aquí, esto es puro arte. Sí, señor, por supuesto. Sí. Esto es aprovechando la naturaleza de la madera, de maderas que traemos de diferentes partes del mundo. Esta madera es del sur de Francia, que se llama Chopo. Y traemos maderas de África, de Estados Unidos, de China, de Rusia, para hacer diferentes objetos decorativos. Y muy artísticos. ¿Y esto qué es entonces? Esto es una resina de diferentes productos para fabricar productos decorativos de accesorios para muebles. ¿Y quién se inventó esto de los moldes para hacer productos decorativos para muebles? ¿Quién se inventó? Facilitarle el trabajo a los fabricantes de muebles, a los diseñadores, que es nuestra especialidad en este barrio. ¿Por qué llegaron a este barrio? Nosotros llegamos a este barrio hace unos 40 años, 35 años, porque mi papá se vino del 7 de agosto para acá, porque era un sector que empezaba a surgir como comerciante de muebles. Y él fue parte de ese nacimiento y crecimiento del barrio. En esa época no había muchos, pero él formó parte de ese crecimiento y de ese desarrollo. ¿Y usted es el pionero en hacer este tipo de moldes? Sí, señor. Esto lo venimos trabajando hace unos 20 años, más o menos. Oiga, lo felicito, de verdad que me... Y hemos ido creciendo poco a poco. Me asombra todo lo que usted hace, de verdad. Usted es un artista. Invento. Es decir, para usted este barrio es... Mi alma, mi vida, por supuesto. Aquí es todo. Aquí vivo 24 horas, porque esto es parte de toda la confluencia del mundo, está aquí. Y como dice mi amiga Gaby, todos nosotros somos... ¡Los del barrio 12 de octubre!